Esta semana, en Vaticano, en Vaticano, emprendemos un viaje siguiendo los pasos de la Resurrección, viajando a Roma y a Turín para explorar la venerada Sabana Santa. Escuchamos al obispo Robert Barron para profundizar en las causas de la crisis espiritual que enfrenta la juventud de hoy y descubrimos el significado de todo lo relativo a la bendición Urbi et Orbi. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El obispado alemán tendrá que buscar la aprobación del Vaticano para futuras decisiones relativas a su vía sinodal. Las tensiones entre la Santa Sede y la Iglesia en Alemania se han intensificado desde que la Conferencia Episcopal Alemana lanzó en 2019 el Camino Sinodal. Por este motivo, con la intención de debatir las principales cuestiones con los representantes de los dicasterios romanos, una delegación del Camino Sinodal Alemán se desplazó de nuevo al Vaticano este pasado 22 de marzo. En una declaración conjunta tras la reunión, ambas partes declararon que las conversaciones se caracterizaron por un ambiente positivo y constructivo. Los obispos alemanes también aseguraron que quieren desarrollar formas concretas de sinodalidad en la Iglesia en Alemania que estén en consonancia con la eclesiología del Concilio Vaticano II, las exigencias del derecho canónico y los resultados del Sínodo Mundial. La declaración también recoge que todos los planes futuros de los obispos alemanes para poner en práctica sus ideas de sinodalidad se someterán a la aprobación del Vaticano. Recientemente, el Vaticano ha frenado los planes de la Conferencia Episcopal Alemana de crear un comité sinodal. Los protagonistas del Sínodo Mundial sobre la Sinodalidad también observan con cautela los acontecimientos de Alemania. Una semana antes de la reunión de la delegación alemana con el Vaticano, el secretario general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grech, declaró Creo que los obispos alemanes están en comunión con el Santo Padre y si siguen al Santo Padre, el camino está abierto. La próxima reunión entre la delegación alemana y el Vaticano está prevista para el verano, pocas semanas antes de la próxima Asamblea del Sínodo sobre la Sinodalidad que se celebrará en octubre. Creo que las cuestiones clave en torno a la verdad, la justicia y la libertad deben antes centrarse en lo que significa ser un ser humano. En un momento en que la búsqueda de la verdad, la justicia y la libertad es más urgente que nunca, un grupo de académicos, teólogos y estudiantes se reunieron en Roma para preguntarse ¿Marcará el jubileo de 2025 un punto de inflexión en la pandemia intelectual y espiritual que asola al hombre moderno desde hace un cuarto de siglo? ¿Es aún posible invertir el rumbo en medio del actual panorama de antropologías desviadas y políticas secularizadas? El Instituto Acton y la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana celebraron una conferencia intelectual sobre verdad, justicia y libertad en un mundo pluriantropológico, reuniendo a más de 300 líderes del pensamiento social de la Iglesia. El doctor Michael Miller del Instituto Acton disertó sobre las cinco falsas antropologías y sobre el papel que tiene la Iglesia en la respuesta a estos cambios sociales. La Iglesia tiene cosas esenciales que hacer, como siempre ha hecho. Creo que fue San Agustín quien dijo algo así como que no desees vivir en el futuro, no vivas en el pasado, confórmate con el momento en el que Dios te ha puesto. Y la Iglesia es portadora del mensaje, de la buena nueva, del Evangelio, que dice lo que significa ser una persona humana. Por eso considero que la Iglesia tiene que enseñar antropología. Creo que la Iglesia debe seguir enseñándola y revivirla, a lo mejor fijándose más en la teología del cuerpo que Juan Pablo II también desarrolló. El comité organizador recalcó la importancia de mantener estas conversaciones en la ciudad eterna. Pensamos que mantener estas conversaciones aquí en Roma, en el centro de la Iglesia católica, en realidad en el centro del mundo, era importante puesto que hablamos de la verdad y justicia desde la perspectiva de la persona humana creada a imagen de Dios. La conferencia se basó en la certeza de las verdades católicas y en la necesidad de compartirlas con la sociedad en estos tiempos de dificultad y confusión. Mientras la ciudad eterna prosigue sus preparativos para el jubileo de 2025, la conferencia nos invita a todos a empezar a prepararnos espiritualmente. Hola y bienvenidos al Vaticano Update de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. Al final de la misa del Domingo de Ramos en el Vaticano, el Papa Francisco pidió oraciones por las víctimas del ataque terrorista en Moscú. Al menos 130 personas murieron después de que unos terroristas armados abrieran fuego durante una actuación musical en una sala de conciertos el pasado 22 de marzo. El Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado en Rusia. Durante un encuentro en el aula Pablo VI con directivos, periodistas y personal de la RAI, la RTVE Pública Nacional Italiana, el pontífice señaló en su discurso que en el campo de la información, servir significa esencialmente buscar y promover la verdad, toda la verdad, contrarrestando la difusión de las fake news y los designios tortuosos de quienes pretenden influir ideológicamente en la opinión pública, mintiendo y desintegrando el tejido social. El pontífice emitió un nuevo reglamento para administrar la Basílica Papal de Santa María la Mayor, haciendo hincapié en el trabajo espiritual y en la atención pastoral, y nombrando a un arcipreste coajutor del Santuario Mariano más antiguo de Occidente. La Basílica ha sido un lugar importante para el Papa Francisco, que reza allí ante el icono Salus Populi Romani, antes y después de todos sus viajes apostólicos. En diciembre de 2023 expresó su deseo de ser enterrado en la Basílica, y no en la cripta de la Basílica de San Pedro. El próximo 28 de abril el pontífice se desplazará hasta Venecia en helicóptero, y recorrerá en lancha motora los canales de la urbe. Durante su visita a la ciudad de los canales, en el norte de Italia, visitará también el pabellón del Vaticano de la Exposición de Arte Bienal de Venecia. Como conclusión de su visita, presidirá una misa pública en la plaza de San Marco, y venerará en privado las reliquias de San Marcos Evangelista en el interior de la Basílica. Pero la noticia más importante de esta semana es que Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Feliz Pascua para ti, espectador! Daniel Ibáñez, para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. O la resurrección es un hecho histórico, o he tirado mi vida y la he gastado en balde. En el pasado, la creencia de los cristianos en la resurrección de Cristo estaba suficientemente respaldada por la fe en los Evangelios, los padres de la Iglesia y la propia Iglesia. Sin embargo, desde el siglo XVIII, el auge del racionalismo científico ha llevado a muchos a cuestionar este acontecimiento, impulsando la búsqueda de pruebas científicas. En medio de esta búsqueda, una reliquia destaca por su profundo misterio y su capacidad para cautivar y asombrar. La Sabana Santa de Turín. Pese a someterse a más de un siglo de minuciosos estudios, esta reliquia sigue planteando numerosos interrogantes, desafiando el escepticismo de muchos. El padre Maurizio Bota, sacerdote devoto de la Sabana Santa, explica por qué esta puede ser la reliquia más importante que posee la Iglesia. Todas las heridas descritas en los Evangelios son compatibles con las que encontramos en la síndone. No se sabe cómo se formó, ni hoy en día con todos los experimentos que han hecho. Han intentado mil maneras de explicarlo, pero todas siguen siendo meras hipótesis. El escepticismo sobre la Sabana Santa comenzó cuando el progreso científico llevó a la gente a creer que los milagros y lo sobrenatural podían ser explicados por la ciencia y las nuevas tecnologías. Pronto, sin embargo, los científicos se enfrentaron a preguntas que aún hoy siguen sin respuesta, como las características únicas de la Sabana Santa. Nelo Balosino, investigador científico y estudioso de la Sabana Santa desde hace mucho tiempo, profundiza sobre estos detalles. Las síndones que se parecen a la síndone tienen un defecto muy grande y es que todas son reproducciones hechas deteriorando los hilos de la Sabana Santa, es decir, quemándolas, por ejemplo, ya sea con calor o con ácido sulfúrico. Pero en la síndone las fibras están intactas. Esta es la primera característica. El segundo problema es la tridimensionalidad. Y es que la tridimensionalidad es una característica intrínseca de la Sabana Santa que no existe en ninguna otra imagen. El interés internacional por la Sabana Santa comenzó en 1898, después de que fuera fotografiada por primera vez a instancias del rey Humberto I de Italia. Hoy, los negativos originales de aquellas primeras fotos pueden apreciarse en el Museo de los Papas de Roma, muy cerca de San Pedro. Aquí ya vemos la Sabana Santa expuesta en el interior de la Catedral de Turín. Además, la vemos ya con bastante nitidez. También encontramos un bonito detalle porque hay un asistente del servicio de la Catedral de Turín que podemos vislumbrar detrás de un candelabro. Y eso hace que todos los detalles estén muy nítidos y muy limpios a nuestros ojos. Aquí, sin embargo, ya podemos observar la cara. Estos son dos detalles tomados de las primeras fotografías de Pía. Y también contamos ya con el detalle de la cara en negativo y en positivo. ¿Puede ser entonces que esta imagen sea realmente el rostro de Cristo? ¿Podría ser la Sabana Santa conservada en Turín la prueba definitiva de su resurrección? Si quisiera ofrecer una charla exhaustiva sobre todas las pruebas que de alguna manera pueden llevarnos a decir que es probable, y utilizo este término para afirmar que hay una ligera línea divisoria, que existiera el cuerpo de Cristo, tendría que empezar por decir que las investigaciones son multidisciplinares. Es por eso que me he referido a la fotografía, pero también está, por ejemplo, la medicina forense, que también hace su contribución, porque dice cuál es el tipo de sangre que hay en la Sabana Santa. Lo mismo con la palinología, porque en la Sabana Santa se han encontrado pólenes que pueden estar relacionados con pólenes europeos, pero también con pólenes palestinos. O las investigaciones morfológicas, que sugieren cómo tuvo lugar la crucifixión del hombre sindónico. Pero a pesar de todas estas pruebas y experimentos, aún no podemos estar científicamente seguros de que el hombre de la Sabana Santa sea realmente Cristo. En el plano de los principios, yo no necesito la Sabana Santa para creer. Sin embargo, ante ella, me pongo en la misma posición que aquel primer fotógrafo que la fotografió. Humanamente me imagino a ese hombre con su trípode, la tela sobre los hombros, el flash, y cuando vio que la placa impresa respondía de esa manera y que el cuerpo aparecía perfilado con todas esas heridas, con todo legible, debió llorar. Yo también veo esa conmoción, ese llanto delante de la Sabana Santa. Y yo continúo a ver esa conmoción, ese llanto delante de la síndrome. Si te dicen que no hay ningún punto trascendente de referencia, nada más allá de este mundo, que todo lo que hay es, ya sabes, materia y el movimiento, cosas que han aparecido sin explicación, que hemos venido de ninguna parte, que vamos a ninguna parte, bueno, eso produce sin duda un profundo tormento en el corazón y en el alma. El obispo estadounidense Barron explicó que, en medio de la actual crisis espiritual de la Iglesia, los jóvenes son los primeros en sufrirla. El inmanentismo, el materialismo y el secularismo que se han apoderado de gran parte de la cultura occidental, no solo producen altos índices de ansiedad y depresión entre los jóvenes, sino que también les dejan anhelando una plenitud que el mundo no puede proporcionar. Sabemos por San Agustín y por la Biblia que el corazón anhela a Dios. Nada en este mundo puede satisfacer un corazón hambriento. Puedes engañarte a ti mismo durante un tiempo y eso le ocurre a mucha gente joven que, ya sabes, con suficiente dinero y placer en este mundo, piensa que será feliz, pero el corazón sabe que no es así y se rebelará contra ese tipo de inmanentismo. En la ineludible e incesante búsqueda del hombre de objetivos y realización, subrayó el obispo, tratamos de saciar una sed insaciable, derivada de nuestra separación de Dios con cualquier cosa que se cruza en nuestro camino. Son los viejos ídolos. Ya sabes, la Biblia lo sabía. El sexo, el placer, el poder, la fama, la autoestima, llenarán ese espacio vacío con cualquier cosa que el mundo pueda darnos. El problema es, en palabras de Juan de la Cruz, que dentro de nosotros tenemos infinitas cavernas y por mucho que eches en esas cavernas, jamás las vas a llenar. Solo Dios puede llenarlas, solo el infinito. Durante su reciente visita a Roma, el obispo Barron celebró una misa de acción de gracias por el padre Paul Moray, profesor de teología espiritual que deja el Angélicum tras tres décadas de docencia. En su homenaje al padre Moray, Monseñor Barron ensalzó sus aportaciones como teólogo espiritual, subrayando la centralidad de la gracia en sus enseñanzas y escritos, que ofrecen valiosas perspectivas sobre la vida espiritual. La tradición dominicana siempre ha dado mucha importancia a la iniciativa que Dios toma, tanto en el orden metafísico como en el espiritual. Mucho antes incluso de que nosotros sintamos el impulso de acudir a Dios, Dios, insiste, la tradición dominicana ya ha estado actuando en nosotros. Reflexionando sobre nuestro anhelo innato de Dios, el obispo Barron afirmó, de forma similar al padre Moray, que, aunque nosotros busquemos a Dios, Él siempre nos ha buscado primero a nosotros. Dios con amor indomable llama continuamente al corazón de cada uno de nosotros. Conmovida por esta revelación, Santa Catalina de Siena explica en una de sus oraciones, o eterno Dios infinito, o locura de amor, ¿tienes realmente necesidad de tu criatura? Me parece que sí, pues actúas como si no pudieras vivir sin ella. ¿Por qué entonces estás tan malo? Además de sus tres décadas de experiencia docente, el padre Moray ha sido director espiritual de muchas personas, entre ellas la madre Teresa, fundadora de las Misioneras de la Caridad. En una conversación que mantuvo con la santa en la India, el padre Moray compartió sus reflexiones sobre la búsqueda que Dios hace de nuestro amor. El padre Moray explica que, si estamos despiertos en la vida y en la oración, tarde o temprano oiremos a Dios llamando a la puerta de nuestro corazón, no como un dogmático solemne que viene a juzgarnos, sino como un amante que busca el corazón de su amada. Pero abrir la puerta al Dios vivo requiere, no obstante, no poca valentía. Tenemos miedo de lo que podemos perder, de lo que nos pueden exigir. Pero si lo pensamos bien, todos los hombres y mujeres de fe que conocemos y todos los santos de nuestra tradición nos dicen, una y otra vez, que hay razón para tener miedo. El Señor que llama a nuestro corazón, el Señor que ha venido a visitarnos en la noche, trae consigo bendiciones inimaginables. Pero lejos de ser una amenaza, lo que la llamada significa en la práctica es nada menos que una llamada a la libertad y a la alegría. Una invitación a una vida de intimidad con Dios, más allá de todos nuestros sueños más salvajes. No tenemos por qué tener miedo. No tenemos razón por ser miedo. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. No tenemos siempre. La bendición Urbí et Orbí es más antigua que la invención de la televisión. Sin embargo, hoy en día la mayoría de la gente recibe la bendición a través de los medios de comunicación. Cada año, los católicos de todo el mundo se reúnen en torno a sus televisores, radios y retransmisiones en directo por Internet para estar presentes cuando el Papa bendice Urbí et Orbí la ciudad de Roma y el mundo entero. Urbí et Orbí puede sonar inusual, pero permítame explicarle lo que significa. Este término se refiere a la bendición especial y muy solemne que un Papa puede ofrecer. Tradicionalmente, la bendición se imparte desde la loja, el balcón de bendición de la Basílica de San Pedro, inmediatamente después de la elección del Papa. Además, se imparte en Pascua y Navidad a mediodía y siempre en latín. La tradición de Urbí et Orbí comenzó en el siglo XIII y se ha desarrollado a lo largo de los siglos. La bendición se reserva para las ocasiones más solemnes, como Pascua y Navidad. También es uno de los primeros actos que realiza un Papa recién elegido. Es posible, como veremos en el jubileo 2025, que el Papa imparta la bendición Urbí et Orbí en ocasiones especiales. Un caso memorable fue durante la pandemia de COVID de 2020. En marzo de 2020, el Papa Francisco impartió esta bendición de pie, solo, en una plaza de San Pedro vacía. Una imagen poderosa e inolvidable. La bendición urbí et Orbí también está asociada a la indulgencia plenaria. A lo largo de siglos de historia de la Iglesia, las indulgencias siempre han estado vinculadas al perdón. Entendemos que cualquiera que se arrepienta sinceramente y pida perdón a Dios, éste lo recibirá. Es una promesa asegurada en el sacramento de la penitencia a través de Jesús. Sin embargo, los pecados suelen acarrear consecuencias que exigen reparación. Este concepto introduce la idea de castigos por los pecados, lo que lleva a distinguir entre el perdón del pecado y la reparación de sus consecuencias. Esta práctica ha evolucionado hasta el punto de que hablamos de deuda de pecado que se salda con el tiempo. En la práctica penitencial contemporánea, nos referimos a indulgencias plenarias e indulgencias parciales. Una indulgencia plenaria es completa, pues no solo se refiere al pecado, sino también a la culpa asociada a él. Una indulgencia parcial, por otro lado, cubre solo una parte del pecado y su culpa, aunque no se especifica en detalle. Para recibir la indulgencia plenaria durante la bendición Urbi et Orbi, las personas deben hacer lo siguiente. Desprenderse totalmente de todo pecado, confesarlos y comulgar y rezar por las intenciones del Papa. La indulgencia está disponible no solo para quienes estén físicamente presentes en la Plaza de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi, sino también para cualquiera que participe devotamente a través de la radio, la televisión o Internet. Para nosotros, católicos, es importante recordarlo. Después de celebrar el domingo de Pascua, encendamos la televisión a las 12 del mediodía y sintonicemos EWTN. Entonces esperaremos la bendición apostólica Urbi et Orbi cuando el Papa extienda la bendición de Dios al mundo entero. La buena noticia es que cada católico tiene la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria desde ocho días antes hasta ocho días después de la bendición Urbi et Orbi. Por tanto, la Pascua no es solo el momento más significativo del año, sino también un momento privilegiado para la reconciliación con Dios. La Pascua no es solo el momento más importante de los ojos. Gracias por ver el video.